El GP de Hungría entregó la primera victoria de Oscar Piastri en la Fórmula 1, un caos interno en McLaren por errores estratégicos y un Max Verstappen furioso al quedar fuera del podio. En este video, para Grandes Premios en Español, vamos a analizar todo lo relevante que dejó una nueva competencia de la máxima categoría en el circuito de Ungaro Ring. ¡Bienvenidos! La interesante paridad que muestra la Fórmula 1 en 2024 otra vez dio sus frutos al entregar un nuevo ganador en el GP de Hungría que quedó en manos de Oscar Piastri. Sin embargo, esta primera conquista del australiano en la máxima categoría que llegó después de 35 competencias desde que debutara el año pasado no tuvo el desenlace que hubiera querido después de que otra vez quedara muy cuestionada la capacidad de McLaren en gestionar estrategias para ganar carreras. En la previa, las dos victorias seguidas de Mercedes en Austria y Gran Bretaña sumado al buen rendimiento del Evo y Hamilton en Hungría, quien suma 8 victorias en este circuito, ponía a las flechas de plata como candidatos. No obstante, también McLaren buscaba la revancha después de que el triunfo se le escapara a Lando Norris en Silverton, una carrera en que la escudería de Woking también había sacrificado a Oscar Piastri, dejándolo una vuelta más en la pista con neumáticos poco competitivos para intentar una victoria con su piloto británico. Al cabo de los primeros entrenamientos en Budapest, McLaren plantó bandera con Norris y con Max Zartappen como principal perseguidor. La clasificación mostró una fuerte disputa y un doblete por parte de los autos naranjas, pero con la expectativa de que Red Bull pudiera luchar. Más atrás, Mercedes se mostraba fuerte solo con Hamilton, después de una temprana eliminación en la Q1 con Russell, mientras que Ferrari experimentaba una paulatina mejora en su rendimiento con respecto a los anteriores fines de semana, pero sí la esperanza de luchar por la victoria. Ya cuando se aparó los semáforos, Norris largó mal, al igual que en otras oportunidades. Piastri y Verstappen aprovecharon y se pusieron a la par del anto número 4, momento en que el australiano pudo capturar el primer lugar y el nardandés pudo llegar al segundo puesto por fuera de la pista y adelante de Norris. Sin embargo, unas vueltas después, Red Bull decidió entregar la posición para evitar una sanción. A partir de ahí, la carrera parecía ser cosa juzgada en favor de McLaren y de Piastri, debido a que Verstappen comenzó a mostrar un ritmo inferior con respecto a los líderes. A su vez, un error de estrategia por parte de Red Bull, que decidió estirar su primera parada en boxes, dejó al nardandés con más vueltas de las necesarias en la pista y a merced de un mayor desgaste de neumáticos que derivó en que el ritmo del RB20 número 1 sea aún más inferior. Y ante una parada previa de Hamilton, que logró hacerle un undercut a su rival, Verstappen se encontró de nuevo en la pista, con el cuarto lugar en la carrera. Y mientras adelante, McLaren hacía su juego. Con una diferencia estrecha entre el líder Piastri y su compañero Norris, después del primer pit stop, Verstappen otra vez intentaba remontar y buscaba darle casa a Hamilton. Y la desafiante pista de un gros ring, donde los adelantamientos son muy difíciles, la frustración y buen aumento para el piloto de Red Bull, que también se quejaba constantemente de un mal balance en sus frenos. Esta lucha se enfrió brevemente una vez que Hamilton entró a boxes, y otra vez, Verstappen se vio enmarcado en un exceso de vueltas que complicaron su ritmo. Así, frente a las paradas previas del resto, Verstappen no solo retornó al asfalto por detrás de Hamilton, sino que también perdió la posición con Leclerc, debido a que el alelo, esta segunda ronda de pit stop también brindó un golpe de escena en la carrera, porque McLaren intentó cubrirse de las paradas de los demás de la peor manera posible, haciendo que Norris entrara primero al cazar gomas nuevas y postergando a Piastri por una vuelta más, en una maniobra similar a lo ocurrido en Gran Bretaña y sin recurrir al doble stack, una maniobra en la que los dos cambian neumáticos en la misma vuelta y por segundos de diferencia. Así, Norris heredó la punta y por 3 segundos por delante de su compañero de equipo, por lo que se generó un clima muy enrarecido entre el pit bull y los pilotos. Mediante un contacto incesante por la radio, McLaren decidió que Norris cedera la posición una vez que Piastri disminuya la brecha frente a su compañero. No obstante, Norris decidió ceder, la diferencia de unos 4 segundos, una vuelta después y levantó el ritmo en la recta principal a 3 vueltas del final. De esta manera, y en un clima poco favorable en McLaren, que se hubiera evitado al mandar primero a Boxes a Piastri en vez de a Norris, la escudería de Hawking celebró un 1-2 en donde nadie quedó completamente conforme. Ya para cerrar el podio, Hamilton logró adjudicarse en la tercera posición después de una feroz batalla con Bertappen, que incluso terminó con un toque en la curva 1. Y si bien, el británico salió indemne y pudo llegar al top 3 sin inconvenientes, el RB20 de Bertappen quedó herido y nuevamente perdió la posición con Leclerc. Furioso y con una serie de insultos por radio, el tricampeón de Red Bull exhibió una frustración que no se le veía hace años y cerró su fin de semana en el quinto lugar. Como volancia para el resto, Sergio Pérez terminó la carrera en el séptimo lugar después de haber arreglado a Simo Sexto en una muestra de recuperación después de su occidente en la clasificación. Sin embargo, después de la victoria de Piastri, se convirtió en el único piloto de las cuatro escuderías principales de la Fórmula 1 en no lograr una victoria en la temporada 2024. Y de cara a un receso en que la plana mayor de Red Bull ya avisó que tomará medidas, el próximo GP de Bélgica aparenta ser decisivo para el futuro del mexicano. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hazle click a la campanita para no perderte ningún video de Grandes Primes en Español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.